Ya comienza la vida de Dios Ya comienza tu programa y para toda la familia, Propiedad de Cristo Me ganaste por completo, me diste alegría, Cambiaste mi lamento y me levantaste de mi sufrimiento Mambo del cielo, Propiedad de Cristo Me diste la vida y todo lo que tengo Me diste un amor, me llenaste por completo, Me diste alegría, Cambiaste mi lamento y me levantaste de mi sufrimiento Y es que todo lo que hago, todo lo que tengo, Todo lo que soy, se lo debo a mi Jesús Todo lo que hago, todo lo que tengo, Todo lo que soy, se lo debo a mi Jesús Cambiaste mi vida, cambiaste mi lamento, Cambiaste todo mi sufrimiento Todo lo que hago, todo lo que tengo, Todo lo que soy, a ti te lo debo No sé cómo pagarte, todo lo que has hecho, Mi corazón, yo te lo ofrezco Toma mi vida, te pertenezco, Tú eres mi Dios, Tú eres mi universo Todo lo que hago, todo lo que tengo, Todo lo que soy, se lo debo a mi Jesús Todo lo que hago, todo lo que tengo, Todo lo que soy, se lo debo a mi Jesús Todo lo que lo debo a ti, a ti Jesús ¿Cuándo? Propiedad de Cristo Tú me has dado todo hasta el aire que respiro Tú eres mi refugio, mi fuerza y mi amigo Bajo tus alas yo me escondo, Padre mío Y como un hijo tuyo, donde quiera, yo te sí Todo lo que soy, a ti te lo debo Por eso en mi vida, tú eres lo primero Me levantaste cuando fuerza no tenía Y la tristeza cambiaste en alegría Tú eres mi luz, tú eres mi guía Tú eres mi camino de noche y de día Toma mi vida, te pertenezco Tú eres mi Dios, Tú eres mi universo Todo lo que hago, todo lo que tengo Todo lo que soy, se lo debo a mi Jesús Todo lo que hago, todo lo que tengo Todo lo que soy, se lo debo a mi Jesús Propiedad de Cristo Con el DJ, mi sostenido Y me levantaste de mi sufrimiento Buenas noches Bienvenidos sean todos a propiedad de Cristo TV Nosotros contentos, llenos de gozo Llenos de esa presencia del Espíritu Santo Nos dirigimos a ustedes Para decirles que Jesús está vivo Que está en medio de nosotros Que quiere llenar el vacío de nuestra vida Quiere llenar el vacío de tu vida Quiere llenar ese vacío que hay en tu corazón Y por eso hemos cogido este medio Bendito sea Dios Para llegar a tantas personas Que nos siguen Tantas personas que tienen sed de Dios Que tienen sed de escuchar Palabras de Dios Palabras de aliento Palabras de vida La verdad, muchísimas gracias Gypsy La verdad que nosotros estamos siempre Felices de entregar a cada uno de ustedes Un programa cargado de bendiciones Sobre todo, señores La gente no se queda callada A través de nuestra cuenta Arroba Propiedad de Cristo RD En Facebook La gente siempre nos escribe Dándonos testimonios De lo que sintieron en el programa De la oración Del mensaje De la palabra de Dios También nos escriben por Instagram Así que yo le quiero en este momento Agradecer a todas las personas Que siempre dedican un minuto Para escribirnos Cada uno de ustedes son importantes Para nosotros Porque en ustedes Nosotros podemos ver a Dios reflejado Como Dios se mueve Las cosas que Dios hace La verdad que con mucha alegría Le entregamos este programa A cada una de las personas Que nos están mirando A través de su televisor Bueno, ni que aquí se siente El poder de Dios Se siente presencia de Dios Porque cuando habemos dos o más Reunido en su nombre Envocamos su nombre Ahí está él Y su poder se siente A ti que está cansado Que estás agobiado A ti que sientes Que la vida Está muy difícil Que tu situación En tu casa En tu familia Está muy difícil Bueno, te invito a que oremos Vamos a pedirle Al Espíritu Santo Que descienda Con poder En este lugar Bendito sea Dios Y al estar en su presencia Podemos sentir Como el poder de Dios Nos invada Como el poder de Dios Toma el control De nuestra vida Vamos a pedirle Al Espíritu Santo Que manifieste su gloria En este lugar Bendito sea mi Señor Padre mi Dios Santo Santo el poder de Dios Al estar en tu presencia Mi presencia me postró en adoración para darte la gloria y rendirte el honor. Vine a mí tu santo espíritu y siento el poder de Dios. Tú me das la fortaleza, me renuevas con tu amor. Aquí se siente el poder de Dios. 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 Viene a mí tu santo espíritu y siento el poder de Dios. Tú me das la fortaleza, me renuevas con tu amor. Aquí se siente el poder de Dios. 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 Aquí se adora el poder de Dios. Aquí se siente el poder de Dios. Aquí se ensalta el poder de Dios. Gracias, Señor, mi Dios. Porque Tú eres grande, Tú eres poderoso, mi Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Grande eres, Señor, gracias, Jesús. Hermanos, vamos a hacer una pausa y regresamos con Propiedad de Cristo TV. Nos vemos con tu programa Propiedad de Cristo.